Sueño un poema diminuto que te sirva de casa y de paraguas, de cama para acostarte con quien quieras, de trampolín para saltar o no, un poema a prueba de promesas y de trampas. Ojalá un poema tan cadena de papel que tus lluvias lo deshagan y tus vapores lo escriban de nuevo, con otras palabras que me nombren antes de borrarse. Por favor, un poema invisible para que nadie más que tú lo lea y nadie más que yo lo olvide. Un poema como un cuadro de Picasso, como un coliseo hecho con cerillas, como un banquete de garbanzos en agosto, como una ducha de lujo en un barreño. Un poema sin pastillas, un poema trapecio para saltar sin la derrota anticipada de una red. Un poema helado de fresa de la infancia, postal de tu terraza para colgarlo en cualquier pared del mundo inventando ventanas. Un poema circular que te bese la nuca por sorpresa o haga muecas detrás de ti a los espejos. Un poema sin barrotes, ni puertas, ni cerradura. Es decir, un poema que sea lo contrario de una jaula. Un poema con el mapa exacto del tesoro al que le falte sólo ese trocito. Un poema cuerda para que lo saltes. Un poema que te sepa a cerveza y a mí y que te cueste cien borracheras establecer la diferencia. Un poema espiritual escrito con cada parte de tu cuerpo. Un poema con paredes y sin techo. Un poema sin planos y con alas. Un poema lo que te recuerde momentos buenos. Un poema triste que te haga sonreír. Un poetardo que te estalle blandamente entre las manos y cause menos daño que nostalgia. Un poema. Poca cosa. No necesitas más para desatar primaveras en todos los desiertos. Esta envidia de alas viene de alguna parte, pero lleva a ningún lado. Recuerdo que confundíamos saber con hacer algo y ver volar con haber volado. Mirábamos al costado con recelo del semejante porque nos conocemos. Mirábamos las pantallas como espejos mejorados. Mirábamos para arriba hasta que el cuello dolía. Entonces nos lo cortaron. Nunca miramos para adentro. Nunca miramos para abajo. Inventamos los globos para pincharlo y los aviones para que volar costase muy caro. Volveremos a intentarlo. En vano. Donde empieza el hombre, acaba siempre el pájaro. Gracias. Vamos a ver. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.